Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias, gracias, gracias. Gracias, bienvenidos todos esta noche, señoras y señores, hola, estamos, bueno, bueno, estamos ya entrando en las fiestas de las navidades y de las noches de las viejas, ¿no? ¿Eh? El otro día estaba escuchando yo en el telidiario este, decían, decían que el español se iba a gastar una media de 100.000 pelas, ¿cómo pueden haber medias tan caras? A luego entendí que no, que era que nos íbamos a gastar cada uno en compras 100.000 pelas, ¡tan loco! ¿Cómo se nota que no trabajan con... 100.000 pelas trabajando con aquí, con mi amigo, con el de los morenos? A ver, haga usted el gesto que ha hecho hace un momento, ¿con quién? No, no, el de después, ha hecho con aquí... Con aquí... Ah, es que parecía que estaba haciendo usted autostop. No, no estoy... no, no estoy... no, no sea gracioso usted. No, perdone, perdone, ¿eh? No quería interrumpir, ¿qué es? ¿Está tocando los golondrinos? No, no. ¿O que va a echar a volar? No, yo no tengo golondrino, ¿eh? Ah, está recogiendo los pelos que se le canta el sobaco, perdone. Pues no, pues no, gracioso, pues no, pues no. Que le estoy cogiendo manía. ¿Eso qué es? Las pidejisto. No, estos son sirpientes. Que sé que a usted no le gustan. Sí, las famosas cuspideras. Sí, exacto, las cuspideras, exacto, exacto. Vale, vale. Y bueno, que vamos a gastarnos 100.000 pelas, si con usted no ganamos ni 5.000, vamos a gastarnos 100.000 pelas. Que cada vez está usted más mayo y más cataño. ¿Eh? Sí, es verdad, hombre. Es que... No, es verdad. No os penséis que porque tiene pelo blanco y está mayor es Papá Noel. No, Papá Noel, Papá Noel. Vamos, seguro que no. Y ahora que para nosotros no, pero para los demás, bueno, aquí llama cualquiera. Un viaje, venga. Venga. Tiramos la casa por la ventana. Ahora llama a otro. Oh, no, es que mi niño no tiene ordenador. Pues que se lo compre, señora. Llamamos, llamamos al de los morenos. Le hacemos un poquito la pelota y ala, y nos pone un ordenador en casa. Este está asociado con el Virguei, este de Tócate los Windows, este. Sí, sí, sí. O con el Virguei o con el del Curro. Ja, 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 ja. Sí, porque tantos viajes a mí no me cuadran. Lo que le iba a decir a todos ustedes, que no viene a cuento de nada, pero es que siempre salgo con la sangre hirviendo. Ya empiezan las navidades. Gracias, bonita. Hay que ir al luculista de vez en cuando, ¿eh? Vamos a ver, a lo que estaba diciendo. Veo que me prestas atención. Ella viene aquí para decir, tío bueno, ella ha venido aquí. Hombre. Bueno, que estamos todos muy estéricos y muy nerviosos, ¿verdad que sí, señor? Estamos, sobre todo los hombres, hasta aquí de las navidades. Todo empezó ayer, ayer o antes de ayer. Le voy a explicar, señora, que ha venido usted muy guapa con ese modelito. Parece usted... ¿Qué dice? Voy, ahora le doy un beso. Espera, espera. Hola. Hombre, ha venido, ha venido, ha venido, ha venido ella, ha venido ella, que parece que se le un de un brique. No le voy a dar un beso. Guapa que tú eres. Pues mire, resulta, resulta, que estaba antes de ayer, me dice la borromea, venga, 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 va, que hay que comprar, venga, que vienen las navidades, venga, venga. Digo, bueno, tranquilo, qué nervios, por favor, fuimos al corre-fu. Parecía que vinía la guerra. La gente ya no quedaba de nada, es que no quedaba de nada. Ni polvo de los lores de estos, ni los turrones, de... Nada de nada. Bueno, y qué nervios, ¿eh? Y bueno, a que, ¿quién no conozca a ningún marido que no se haya discutido con su mujer por culpa de las compras? Usted, ¿verdad? Pues, todo el mundo. Y en los matrimonios hay que discutirse, es verdad, es normal. Hay que hablarse, pero, y hay que escuchar, porque yo me acuerdo al principio del matrimonio, el que hablaba era yo, la que escuchaba era ella. Luego al revés, ella hablaba y yo escuchaba, ahora no. Ahora hablamos dos, los dos hablamos y escuchan los vecinos. Es verdad, es verdad. Entonces, le voy a explicar, le voy a explicar. Salimos ya, que yo lo que no entiendo es la vanguardia civil de las preneméritas, que son tan majos ellos. Vaya riendo, que les van a meter una murta que se va a enterar a usted. Con lo majos que son las preneméritas, hombre. Entonces, que con lo majos y lo buenos que son, que digo yo, ¿por qué en vez de hacer operaciones retorno y operaciones salida, que están muy bien para el verano, tendrían que hacer operación correfú? Todos los sábados, hay unas colas para llegar al correfú, que es imposible, no hay ninguna operación. Y luego aparca, y luego aparca en el parking del correfú. Eso sí que es una operación, pero es una operación triunfo. Es verdad, a dos kilómetros de la puerta. Es verdad, es verdad. A toce, claro, sale del coche, vas a buscar un carro, los 20 duros, no lo tengo. Te va al coche, a ver si en el cenicero siempre dejamos suerto. Coge, coge el suerto, te va a buscar carro. El único carro que queda es el que le falla la rueda. Tiene a la borromea. Va, hombre, va, que siempre eres el último. Y tú con el carro que no lo puedes dominar. Ay, ay, ay. Ay, ay. No me ayudes, tú no me ayudes. Es increíble, es verdad. Luego, claro, cuando vamos a comprar, intentas ponerte no tus mejores galas, como ha venido usted, señora. Pero sí, pero sí peinadito y arreglado. Y hay unas costumbres en los grandes almacenes que hay unos hierros en el suelo, que sale un aire pa' arriba, que ves más bragas que en el noche de fiesta. Ahora, te deja los pelos, que estás comprando y te está viendo todo el mundo, te está mirando porque se piensa que eres la duquesa de Alba. Perdone, la duquesa de Alba, ¿por qué? Que es que es amiga mía y yo nunca la he visto en Carrefour. ¿Qué pasa, que no compra ella? Creo que se lo llevan a casa. Anda. Pero, ¿en qué se parece y eso? ¿Y por qué lo del agujero? Es que no hemos entendido. Los torpes no nos hemos aclarado. No, no, no es cuestión de torpeza, es cuestión de edad. Ya, usted está muy mayor. Pues que a los pelos, los pelos, el aire, pa' arriba, ahora parecía Carlos Jesús, mira, pa' arriba. Pero, oiga, ¿de qué habla? ¿Pero qué pelo si la cabeza está lejísima del aire ese que usted dice? Este hombre, este hombre, me saca de mí. A los pelos, cuando tú entras en el Correfour, o en cualquier armacén grande, hace aquello, boom, va pa' arriba. Eso, y sus amigas se ponen a hacer el pino justo con la cabeza debajo y se despeinan como la duquesa de Alba, ¿no? ¡Hazte, cuéntenos otra cosa, hombre! Ay, como usted no tiene pelos. Es que ya se me ha ido a mi lado. Ah, no, ya está. A veces se me olvida. Esto es una improvisación que se llama cuando se improvisa. ¡Claro! ¡Hala! Señora, ¿qué puedo ser su abuelo? ¿Entra? ¿Estaba usted con las braguitas del Correfour puestas? Por ahí sí que no, ¿eh? Yo en el Correfour no me pongo braguitas. Yo mis intimidades las hago en otro sitio, ¿eh? Yo entro al Correfour, como todos los hombres, encontramos la sección esa de imagen y sonido, donde hay televisiones, vídeos, DVDs, que siempre entramos pero nunca compramos nada, ¿eh? Es verdad. Bueno, yo una vez me compré una minicadena, pero la tuve que devolver porque me ahogaba, ¿sabes? Es verdad. Y bueno, y ahora hay tecnologías puntas, ¿eh? Bueno, hay cámaras de vídeo que son como las compresas tangas. Porque se llevan muy bien, ¿sabes? Son muy cómodas de llevar, sí, es verdad. Entonces, lo que yo estaba diciendo es lo siguiente. Ya estamos dentro del Correfour, ¿no? Entonces ya has comprado, ¿no? Como aquel que dice, y te pueden pasar tantas cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en la caja, ¿no? Ya hemos llegado a la caja, ¿vale? Y llevas y media hora esperando. Y cuando te toca, te dice la cajera. Te dice lo siguiente. Que esta es la caja rápida. Vamos a ver, bonita. ¿Tú fumas porro o qué? ¿Eh? Vamos a ver. ¿Cómo vas en la caja rápida si llevo media hora esperando? Tócate los huevos. Eso. O si no, te va a otra caja y cuando te va a tocar ya, te dice, no, no, usted no puede venir por esta cola. Digo, ¿por qué no? Si estoy aquí. Dice, no, es que estos son máximo 10 artículos. Uy, ¿qué más le dará? Llevo 11. Dice, no, no. Usted a otra cola. Digo, a la otra que no le gusta mi cola. Es verdad. Y bueno, ¿y qué me dicen de cuando estamos? Ya hemos comprado, ya han pasado las 8 horas. Está ahí en el correfú, vas a poner las cosas en la cinta negra esa, que parece la cinta del aeropuerto, ¿no? Y está el hombre solo porque la mujer, con el carro hasta arriba, dice, algo me he dejado y no sé qué es, algo me he dejado y no sé qué es. Digo, vete a buscarlo mientras yo vacío las cosas de aquí, que siempre se deja la azúcar o la harina o algo de esto. Y la ves a los 10 minutos cargada, así con un montón de cosas. Y tú, cinta negra, ve a la cajera y empieza a hacer una carrera, ya verás. Va a poner cosas en la cinta negra. Aquella empieza con el código de barra. Quítate, clín, 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 clín. Mira, con un arte y una rapidez se te empiezan a acumular las cosas. Tú te empiezas a poner de los nervios, te vas para allá, coge la bolsa, no se puede abrir para meter las cosas, te vas a poner nervioso. Y cuando intenta ya que lo tienes casi todo, te viene la borromea y te dice, ¿te quiere hacer favor de no ponerme las latas con los huevos que se chafan? Es cuando te la quedas mirando y dices, no, el que tiene chafados los huevos soy yo. Y luego te va dando el coñazo y dices, ay, ya que hemos venido aquí, le podríamos haber cogido algo a mi madre. Y dices, sí, hombre, sí, como, tú te piensas que tengo una furgoneta para meter de todo. Y dices, ay, es que mi madre me ha pedido unos polvos y tu madre para polvo está tu madre ahora. Hombre, es que es verdad. Tiene razón la borromea. Porque en los hipermercados es todo a lo grande. Claro. Y hay que aprovechar. Es verdad, muchas gracias, muchas gracias, José Luis. Tan mayor, pero tiene reflejo. Muchas gracias. Porque está, es verdad, es verdad, ¿eh? Qué detalle, mire qué detalle más tonto. Es verdad, todos los grandes. Y les voy a contar una anécdota. Porque yo cuando era quichitín, yo me acuerdo que, por ejemplo, sí, tú ibas a comprar papel higiénico, ¿vale? Y habían paquetes de dos. En los grandes almacenes, como esto de la grande, no. Mínimo 25. Ya vas con el paquete, todo lleno de papel de bate. A pagar. Venga. A cagar, grupo. Es increíble. Es increíble. Entonces, claro, es lo que decía antes, ¿no? Que en la caja te pueden pasar muchas cosas, pero es que lo bueno de todo esto es que tenemos que estén más pacientes con las cosas. Tomadnos las cosas con carma porque acabas de los nervios. Ya no sabes qué hacer. Es verdad. ¿Cómo? Bueno, es otra historia, señora. Eso no estaba en el guión, pero yo se lo voy a contar a usted. Hombre. Llega a casa y usted, ¿por qué debe tener sensor? Pero yo no tengo sensor, ¿eh? Tampoco. Ocho pisos sin sensor, ¿eh? Dos. Tóquete los huevos. Anda. Venga, para arriba, venga, para arriba, para arriba, para arriba. Y ella con una bolsita. ¡Oh, qué lento eres! Menos mal que eso sí. Eso sí. Cuando llegas a tu casa, después de leer tanto el lóganes, de ver tantas cosas en la tele de productos y de publicidad, se te pega esto y acabas hablando como en la tele. Porque les voy a contar lo que me pasó. Cuando acabó todo, estábamos ya aquí viendo a punto de ver lo hecho de las fiestas y dice ella... ¡Eco! Cuando arribes a casa, te me haré hecho un premio. ¿Sabe lo que quieres infinicar, no? Y yo le dije, vale, tú vas al paño que yo paso el porbo. Cuando acabó eso, me dice, Jaimito, repetimos que a mí me daban dos. Y yo le dije, vas caliente, morientes. Pero al tercero no pude y le dije, no puedo más. Me falta tefa. Se enfadó ella y me dice, pero bueno, ¿tú qué te pasa? ¿Tú qué pasa? ¿Que cueces o enriqueces? Digo, anda que no. Digo, anda, anda, déjame ya tranquilo y vete con Magi, que Magi te quiere ayudar. Se cabreó, se puso el abrigo, el borso y dice, me voy con mis amigas al cine. ¿Y por qué? Porque yo lo barco. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.